Después de meses de espera, los jugadores de Battlefield 2042 tienen por fin un marcador que les ayuda a llevar la cuenta de las bajas, las asistencias, las muertes y otras estadísticas de la partida. La actualización 3.3 de Battlefield 2042 añade un nuevo marcador, correcciones de errores, cambios en el control y en la combinación de teclas, y el lanzamiento del paquete legendario exclusivo este AdFast para los propietarios de la Gold Edition, Ultimate Edition, Giro 1 Pass y Ultimate Pack. El marcador incluye una visión general de la partida, que muestra la progresión de los objetivos y varios contadores, además de las bajas y las asistencias. Echa un vistazo en la siguiente imagen, el nuevo marcador de Battlefield 2042. Las nuevas características del marcador incluyen una división de equipo contra equipo para diferentes modos, además de la inclusión de las estadísticas de muerte. Aunque estos cambios eran dos de las piezas que faltaban más solicitadas por vosotros, esta es la primera versión del marcador, y se harán más mejoras en las siguientes actualizaciones, basadas en vuestros continuos comentarios, como que el marcador esté disponible durante las pantallas de fin de ronda. Dijo dice en una entrada del blog, por su parte, el paquete este AdFast viene con una nueva apariencia de personaje, nuevas apariencias de armas, además de un nuevo fondo de carta de jugador y un icono de carta. El estudio desarrollador, dice, tiene mucho trabajo con Battlefield 2042, ya que más de 60.000 jugadores han solicitado la devolución del dinero en medio de las críticas generalizadas al juego. A principios de este mes, el estudio dijo que los futuros mapas de Battlefield 2042 serán más pequeños después de que los jugadores los criticaran. Ea parece culpar a la pandemia de COVID y a Halo Infinite de la calidad del juego.